A pesar de la crisis que tenemos, otros hemos heredado 20 millones, pero tampoco no es bueno llorar sobre leche derramada. Quiero felicitar a los vecinos que apuestan por su ciudad, que en esta amnistía tributaria han podido pagar sus impuestos y de estos recursos hemos podido beneficiar a 50.000 familias, que esta pista de 800 metros lineales con 2 pulgadas de asfalto en caliente benefician a más de 50 pueblos. Una mejor viabilidad de transporte, tanto particular como urbano y público, le va a permitir darle una mejor calidad de vida a los vecinos. Esto va a permitir también ampliar pistas en otros lugares. De a poco vamos parando, de a poco vamos levantándonos, pero vamos caminando y ascendiendo hacia un mejor futuro a Nuevo Chapo.